En Costa Rica la campaña Ponete en sus pañales busca recolectar 300 mil pañales para abastecer al Hospital de Niños de Costa Rica. Precisamente para hablar de esto tenemos aquí en estudio a Carolina Solorzano, vocera de esta campaña. Bienvenida Carolina. Muchas gracias Victoria. Ponete en sus pañales, esta es la campaña que están haciendo para hacer una recolecta de pañales para abastecer al Hospital de Niños de Costa Rica. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Correcto, este es el segundo año que desarrollamos esta campaña y surge porque en conjunto con el Hospital de Niños de Costa Rica encontramos que no hay suficientes pañales para los niños. Los niños ocupan de 5 a 6 pañales diarios y solo había para dos cambios. Entonces, qué gran oportunidad para darle a los niños pañales. Qué linda iniciativa, qué linda iniciativa. A ver, ¿cuáles son los puntos de venta donde pueden dejar estos pañales? Las fechas son 28 y 29 de septiembre y 19 y 20 de octubre y vamos a estar en los principales puntos autorizados de Costa Rica, en Walmart, en Más por Menos y en supermercados independientes de todo el país. ¿Cuál es ese mensaje que le darías a todas las personas que nos están viendo ahorita para que aporten su granito de arena, vayan, compren esos pañales y ayuden y apoyen a todos estos niños que sin duda lo necesitan? El mensaje básicamente es de que se unan a la causa, que se pongan en los pañales del Hospital de Niños. A veces no sabemos, queremos ayudar pero no lo sabemos cómo y qué manera más bonita de ir a un punto de venta y ahí vamos a estar y de dar un paquete de pañales o de toallitas húmedas inclusive para que puedan aportar a esta causa tan noble. Repasemos las fechas, exactamente cuáles son las fechas, a partir de cuándo inicia y cuándo va a finalizar esta campaña. Las fechas son viernes 28 de septiembre y sábado 29 de septiembre y viernes 19 de octubre y sábado 20 de octubre. Vamos a estar en los supermercados voluntarios de la empresa, los compañeros de Hospicio Sonrisas y damas voluntarias del Hospital de Niños y vamos a estar ahí recibiendo las donaciones de todas las personas. Ocupamos pañales de todas las tallas e inclusive toallitas húmedas. Los niños y bueno, los padres de los niños, ¿están conscientes de esta campaña que se está realizando? Sí, de hecho la gente está muy contenta, la gente sabe que hay una necesidad y la gente se apunta, o sea, la gente nos dice yo he tenido un niño hospitalizado en el hospital o tengo a un familiar y realmente hay necesidad. Entonces es una oportunidad muy bonita de poder colaborar. ¿Aproximadamente cuántos pañales se pueden donar por persona? Las personas pueden donar lo que quieran, o sea, pueden donar desde un paquete pequeño hasta un paquete grande de pañales, inclusive si no tienen los medios económicos pueden donar un paquete de toallitas húmedas que es más económico, estamos recibiendo lo que la gente quiera colaborar, es bienvenida. ¿Únicamente pañales y toallitas húmedas o también pueden recibir algún otro tipo que pueda ayudar a los niños? Para esta campaña serían solo pañales y toallas húmedas. Excelente Carolina, un mensaje finalmente a la audiencia para que inviten a ser parte de esta campaña. Muchas gracias, invitamos a toda la población costarricense a que se unan a esta campaña, esta es la oportunidad de que salgan a los supermercados, de que donen para todos los pacientes del Hospital Nacional de Niños y que aporten un granito de harina. Gracias. Excelente Carolina, nuevamente de verdad, qué linda iniciativa que tomen el tiempo también para unir a la población costarricense a que se unan a hacer este granito de harina a niños tan lindos que necesitan estas necesidades. De verdad, muchas gracias. Así que conversábamos con Carolina Solorza, no vocera de la campaña Ponete en sus pañales que busca recolectar 300 mil pañales para abastecer al Hospital de Niños de Costa Rica. Regresamos contigo Gustavo con más información.